hola 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 con todas mis chicas bellas cuponeras muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy bueno mis chicas bellas hoy estamos aquí fuera de la tienda de walmart y les voy a compartir unas ofertas que pueden realizar en la tienda tanto este con el con la aplicación de ibota con cupones manufactureros etcétera 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 así que pues este si ustedes no se han descargado la aplicación de ibota les recomiendo que se la descarguen aquí abajo en la cajita de descripciones les voy a dejar un enlace para que se la descargue y que puedan hacer de sus compras las mejores ofertas así que bueno ustedes pónganse cómodas y vámonos a coponear y bueno mis chicas ya estamos aquí en la tienda de walmart y pues bueno vámonos a comenzar con lo que es la coponeada aquí a mí me gusta walmart es fácil y pues podemos sacar buenas cosas bueno mis chicas vamos con el primer con la primera oferta ok bueno la primera oferta que les quiero compartir que podemos realizar en walmart son dos productos que podemos sacarlos totalmente gratis o que va a ser en estos productos de aquí de los confort de los confort confort 3 estos están por 5.97 centavos y también podemos hacer la compra con estos mismos productos y este mismo cupón este con estos de aquí ok bueno vamos ahí estos productos de aquí este están por el precio como ustedes pueden ver de 5 dólares y 97 centavos vamos a querer comprar la cantidad de dos ok vamos a hacer las cuentas por aquí vamos a hacer las cuentas 5 dólares y 97 centavos por dos se nos hace un total de 11.94 vamos a usar dos cupones de estos de 3 dólares menos 6 dólares se nos hace un total de 5.94 pero para estos productos tenemos eso es lo que tenemos que pagar aquí en la tienda de este walmart ok pero para estos productos tenemos un reembolso de 3 dólares para lo que viene siendo este de aquí de 3 dólares en la aplicación de ibotta y tenemos para lo que viene siendo el otro producto déjenme ver si es que tengo ese reembolso por aquí ahí está de 3 dólares para este de acá ok entonces después de nosotros subir esos 6 dólares en reembolso teníamos que pagar 5.94 peribota nos regresa 6 dólares haciendo esta compra gratis y con una ganancia de 6 centavos así que esta compra nos queda gratis con este cuponcito de aquí ok ahora sí vámonos por otra oferta este que también nos queda gratis aquí en walmart me gusta walmart me gusta walmart me gusta walmart me gusta walmart porque les digo que es fácil y pues ustedes pueden pagar solos aquí también y pasar sus cupones yo ya les he hecho vídeos de cómo de cómo hacer de cómo pagar ustedes solos y estoy buscando los productos que les quiero compartir pero bueno aquí estamos otro producto que les quiero dejar saber que está gratis aquí en walmart es en estos de los glade de aquí también lo podemos obtener gratis en target ok estos glade estos plugins de aquí están por el precio de un dólar 62 centavos recibimos estos cupones en los libros del smart source de este fin de semana después de utilizar este cupón este producto nos queda gratis el cupón es máximo del valor de 2 dólares este cuesta 1 62 así que tenemos otro producto gratis aquí en la tienda de walmart que estén también tenemos buenos precios en detergentes así que pues les voy a mostrar cuáles son los que ustedes pueden aprovechar ok bueno aquí hay un especial en lo que vienen siendo los detergentes de estos de los o estos de aquí están por el precio de 4 dólares y 97 centavos tenemos este cupón de aquí de 2 dólares en la compra de un producto después de utilizar este cupón de aquí este producto nos queda por el precio de 2 dólares y 97 centavos pero pero la aplicación de bota tiene un reembolso de 2 dólares y 50 centavos para estos productos así que después de usar ese reembolso de la aplicación de bota estos productos nos quedan por el precio de 47 centavos así que un buen especial también para poder aprovechar que bueno vámonos con otro producto que también está quedando a buen precio esta semana aquí en lo que es walmart que viene siendo en los productos estos de los persia estos están por el precio de 4 dólares y 94 centavos como ven ustedes ahí para estos tenemos un cupón de 2 dólares en la compra de un producto de persia ahí está después de usar este cupón este producto nos queda por el precio de 2 dólares y 94 centavos la aplicación de bota tiene un reembolso de un dólar para esos productos haciéndolos al final por un dólar y 94 centavos si ustedes no se han descargado en la aplicación de bota aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar un a un link para que ustedes se la descarguen este es mi código de referencia si es que ustedes lo quisieran utilizar y también está la aplicación de fets reward que también es una súper súper aplicación para que pues ustedes la puedan utilizar también y hacer de sus compras unas mejores ofertas ok bueno ahora sí vámonos para lo que viene siendo la sección de comida porque pues aquí también hay buenos descuentos y buenas ofertas para aprovechar bueno mis chicas otra oferta que podemos aprovechar es aquí en las galletas oreo y estoy muy feliz por esta oferta porque en mi casa amamos las oreo así que bueno miren estas galletas oreo están por el precio de 3 dólares y 67 centavos específicamente vamos a querer comprar estas de aquí que son estas de la de la banderita está ahí está como les digo esas están por el precio de un dólar y 3 dólares y 67 centavos la aplicación de bota tiene un reembolso de un dólar para estas después de usar ese reembolso nos quedan por el precio de 2 dólares y 67 centavos si ustedes quieren aprovechar esta oferta pues la pueden aprovechar y este yo por aquí y yo por aquí yo por aquí tengo un cupón de 75 centavos en dos productos navisco yo quiero utilizar este cupón porque les digo que pues yo a mí me gustan estas galletas así que pues 3 dólares y 67 centavos por dos se nos hace un total a pagar de 7 34 voy a usar un cupón de 75 centavos para estos productos haciendo siempre se me va mal aquí está con esta calculadora es rara por dos menos 0.75 centavos del cupón me quedan 66 59 y bota me va a regresar 2 dólares haciendo esta compra por 4 dólares y 59 centavos y lo dividimos para los dos me quedan en 2 29 cada galletita cada paquete de galletas así que pues este me voy a estar llevando lo que vienen siendo dos paquetes cuando no hay ofertas yo siempre las conozco compro a precio regular así que pues también hay una oferta de oreo y eso en la tienda de cbs esas galletas entran en la oferta gastas 40 y te dan 10 dólares en un extra box pero pues se me hace muchísimo solamente pues gastar 40 dólares ahí pero ustedes saben hay para que puedan aprovechar les dejo esa ofertita bueno mis chicas otra oferta que podemos aprovechar va a ser en esta de esta marca de estos productos de aquí de los kind healthy grains estos aquí en mi tienda están por el precio de 4 dólares y 53 centavos este probablemente ustedes lo puedan tener un poquito más económico pero pues aquí en mi tienda cuestan ese precio para estas hay un reembolso en la aplicación de ibotta que es un reembolso bogo el bogo quiere decir compras uno y te llevas el otro gratis entonces aquí ustedes estarían comprando yo les voy a hacer este las matemáticas con el precio que yo tengo aquí cierto porque como les digo pues ustedes pueden tener un precio más económico en estas yo no lo sé yo les voy a sacar con este precio de aquí estas están por el precio de 4 dólares y 53 centavos vamos a comprar dos por dos se nos hace un total a pagar de 9 dólares con 6 centavos el cupón bogo perdón esto es lo que nosotros vamos a pagar aquí en walmart ok esto es lo que vamos a pagar pero como les digo la aplicación de ibotta te regresa un te regresa la mitad de uno de los productos o sea te regresa el valor de uno de los productos entonces vamos a descontar el reembolso de ibotta que vendría siendo 4.53 4.53 les quedan en 4.53 las dos si lo dividimos para las dos nos quedan en 2.26 cada una no es un mal precio porque fíjense en ustedes cuestan 4.53 y bota les regresa ese reembolso pero si es que ustedes no tienen ese pueden tener otro reembolso de 3 dólares y 96 centavos al comprar dos de estas que viene siendo lo mismo les digo depende de el depende del precio que ustedes tengan aquí pero yo les saco el precio con el con la cantidad que cuestan aquí en mi tienda verdad ahora si vamonos este con otra oferta no se olviden de descargarse y bota mis chicas para que puedan aprovechar cada uno de estos especiales les quiero compartir un especial de desodorantes también que están quedando también que están quedando a buen precio también para poder aprovechar lo bueno de aquí de walmart es que ustedes pueden usar tarjetas de regalo que las pueden sacar de fetch reward no se olviden también que pueden sacar tarjetas de regalo de shopkins aquí les voy a dejar esa aplicación como funciona y también un código este mi código de referencia para que se la puedan descargar ok bueno vamos a hacer un especial en lo que vienen siendo estos 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 desodorantes de aquí de la marca de los arma hammer estos de aquí están por el precio de un dólar y este 88 centavos ok un dólar y 88 centavos vamos a querer comprar la cantidad de uno vamos a pagar un dólar 88 centavos aquí en la tienda pero la aplicación de la aplicación de y bota nos está regresando la cantidad de 75 centavos para este producto límite de 5 veces así que ustedes pueden comprar 5 y bota les va a regresar 5 veces 75 centavos por estos productos al final les quedan por un dólar y 13 centavos yo ya les compartí un especial en donde está aquí creo que no los tiene de los secret aluminio free que quedan por unos 75 en target así que pues traten de aprovechar mis chicas esos a esas ofertitas también estos yogures de la marca de lala no nos quedan tan económicos pero también tenemos un rembolso en caso de que ustedes los vayan a comprar estos cuestan 3.32 hay un rembolso en la aplicación de y bota de un dólar al final nos quedan por dos dólares y 32 centavos este este hay de unas frutas nuevas súper ricas esta de aquí este en ecuador la le conocemos como guayaba o aquí también dice guayaba es súper rica esta este hay el rembolso también para estos productos si quieren aprovecharlos y bueno mis chicas bienvenidos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no se olviden de suscribirse a mi canal regálenme un like activen la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video y pues bueno mis chicas y mis chicos yo me despido los quiero mucho nos vemos en la próxima besitos bye chau